Sí, 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 sí. Madame, ¿cuál? Creo que son los anguchitos, no, no, pero es Madame Messier. Qué ricos que son, eh. Vamos, eh. A la hora de la tarde. ¿Y esa pastafrora? La hizo acá. A la hora de la tarde. Vamos, vamos, vamos. Vamos a probar. Creo que Madame Messier. Claro, para vos son como a las 8 de la noche, ¿no? Espere, ministro, no se agarre la pastafrora, ministro. No. Esa es de Pichichi, ¿no? Claro. Que no es suya. Claro. La traje yo. ¡Hala! ¿La va a compartir con el ministro? Eh, no, no, no le demos nada más yo. Que no coma. ¿No? Se queda sin bono y sin patafrora. Ahí está. Pero agarró el pedazo más grande. Claro. Me gusta. Es lo que hace siempre. Pero escúcheme, eso... Es bueno la masa. Pero esa es de batata, a usted no le gusta la de batata, le gusta la de membrillo, porque la... Es un sacrilegio para usted, ¿cierto? A esta altura agarra lo que sea. Cualquier bondi lo deja. Cualquier cosa. No, no, no. Está muy bien el ejemplo así. No, 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 no. No, esa sí se da todo. Agarramos cualquier cosa. ¿Qué le dijo Lula? ¿Qué le dijo? A masa. ¿Lo castigó? Le dijo, dejá de andar buscando plata, busca voto, amigo. Es verdad. Amigo. Pero bueno, me hubiesen dejado a mí, que hice el Bristol Test. Ay, ay, ay. Pero no le fue muy bien con el Bristol Test. ¿Sabe que sí? ¿Sabe que sí? ¿Sabe que le tengo que dar la razón? Pero si le fue mal con el Bristol Test. Hoy no tendríamos una situación de triple empate como tenemos ahora. Estaría pichichi. Estaría encabezando largamente. ¿Ustedes se acuerdan, año 2015? Sí. Y entonces decían, no llegó al 40%, pero un 39% comparado con esto, este llegó al 27% con Grabois. No, era cabo cañado. En eso sí tiene, en eso sí le doy lo de ellos. Bueno, por eso. Llegué al 49%. ¿Vos te pensás que va a llegar a eso, Masha? No. Pero dejáme enchar las pelotas. Está el aire, está el aire, pichichi. Tranquilo. Bueno, igual, igual, ahora... Sí, pues es un felpudo. Ahora amenazaba con ir, con ir, con ir, y se bajó, se rebajó. Así que pichichi, perdone, perdone, pichichi, se bajó. Gran acierto de Cristina Pérez. Se bajó, fue un felpudito, ¿eh? Totalmente. Excelente la patafluta. ¿Qué es lo que es? Un felpudo. Imposible que cambie, es eso. Es un naturaleza. Es bueno la patafluta. ¿La masa es muy pesada, patada al pecho o va bien de higiene? Es pojosa. Camila hizo. Ah, pero muy bien. Muy bien. Qué ídola. Escuchame, una ídola, nuestra operadora, pero quiero decir que... Y la masa está como saladita, está rima. Ay, qué rico. Sí, entonces pon un poquito de sal. Ya se la comieron toda, trae otra mañana. ¿Cuántas porciones comió? Por favor. Pichichi. No, se compra con Ciudad de Calci. Cuando fuimos a hacer la entrevista para el... Agarró otra. Tiene mucho dulce. No me hagas reír. Cuando fuimos a hacer la entrevista para el libro de los vicepresidentes... Sí. Entonces nos invitó a almorzar. Ahí en Villa Lañeta. No, no, no. Ah, contaste. No, no, es tremenda esa anécdota. ¿Cuánto fue yo? Yo no me acuerdo esa. Sí. Y entonces, bueno, entonces un plato de sopa, la sopa. No, mira, la sopa. Bueno, un plato de ravioli, comida de onda. Una fruta y de repente se terminó y de repente entra el mozo con un plato de helado. Un plato de helado. Sí, sí, un plato. Solo para él. Solo conmigo. Increíble. ¿Y no convidó? Increíble. Un plato de helado no sería para compartir con varias cucharitas. ¿Puedes explicar? ¡Qué horror! ¿Puedes explicar la escena? Es boloso. Le dije, se queda sin postre. Es muy bueno. Se queda sin postre. El secretario de prensa, todo el asesor, todo, mirá. Pero ¿no había una caja chica como para mandar a comprar un poquito más? Un saludo, Alejandro. Porque me estaba con la coparticipación, me la estaban sacando la coparticipación. ¿Qué está con el...? No había parado. No teniendo problemas con el pegamento de los dientes. Y las importaciones, ahí tenés, el efecto de las importaciones. No la aprobaron el SIDA para... Creo que cambiara la fórmula de los jabones. Creo que cambiara la fórmula de los... Sí, los yoplantes. ...de los científicos. Qué locura todo. Hay que ser... Hay problemas con todo tipo de insumos, todas esas cosas. Claro, usted lo trae de Brasil, no tiene problemas. ¿Qué vergüenza este gobierno? Me voy a atender allá. ¿Qué desastre este gobierno? Coincido plenamente. Sí, claro. Una vergüenza total. Bueno, ministro, ¿y usted qué dice de esto que está faltando todo? Yo no quiero ni escucharlo. No, no. No, ¿de qué? Falta todo. De todo. Van a pagar el bono acá. ¿Y usted qué opina? Usted debe tener la información más clara que nosotros, ¿o no? ¿Están llamando? Sí, sí. ¿A las distintas empresas, puede ser? Acá deberían pagar el bono, ¿no? Ya dio marcha atrás él, me parece. ¿Y las provincias? ¿Qué pasa con las provincias? Reconoce la autonomía de las provincias, menos más. Las provincias. Y descarta obligar a las empresas a que paguen el monto. Eso no es eso. Es más, yo he escrito. Yo coincido con Nacho, ¿eh? Pero no, después lo que dice es que descartan medidas adicionales de castigo. Claro. En realidad, digamos, se había especulado, no sé por qué, pero se había especulado con la posibilidad de que sacaran un decreto adicional para obligar a las empresas, o en realidad, reobligar, porque ya están obligadas las empresas, lo impuso por un decreto, por decreto que arreglamenta esta suma fija, pero no van a sacar nuevas medidas con nuevas multas. O sea, ahora muchas, muchas, esto también es información, ¿no? Muchas no la van a pagar, ¿eh? No la van a pagar. Tú turco la pifías, pero con constancia. Cuando los gobernadores peronistas te pican el boleto porque ya... Eso sí que no se había visto, ¿eh? No, no. Están jugando a ganador. ¿Y quién es ganador? El peluca es el ganador en primera vuelta. Como dijo Barrio Nuevo, como dijo Barrio Nuevo. Reveladora esa declaración de Barrio Nuevo de ayer, ¿eh? Que, ¿no? Barrio Nuevo, como no le salió lo de Guado, hoy no le atorpideó. No, yo en las declaraciones de los peronistas lo que veo es que quieren inflar a mi ley para que pase el balotage masa, es muy fácil. Sí, que es la misma estrategia de masa, ¿no? Se hace muy complicado con una inflación, depende de un milagro. El 12 sabemos cuánto es la inflación de agosto, Turco. ¿Cuánto es para usted? ¿Qué siente en el bolsillo? ¿La media luna cuánto le aumentó? Dos dígitos, estamos en dos dígitos. Yo creo que masa en confianza dice que zafa de los dos dígitos, aunque piga en el palo, dice, piga en el palo, así como una señal así de gambeta. Yo te diría que cuál es el plan. Sí, a ver, a ver. El tema no va a ser ganar, sino cuál va a ser la resistencia y cómo se va a rearmar la resistencia, qué va a pasar conjuntos por el cambio. Pará, pará, pará. ¿Vieron el escrutinio definitivo? Na, 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 na. Sí, sí, sí. Muy parejo. 29, 8, mi ley. La doctora tenía razón. 29, 8, mi ley. O sea, ya bajó de 30. 27, 27, 9, Patricia, 27, 3, masa. Sí, 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 es una situación. Serían un 30, 28, 27. Tremendo. Sí, sí, una situación de tercera. Qué finito, ¿eh? Qué finito. Hoy estaría mi ley en un 30 y pico. Y masa... Y se está definiendo el segundo. Claro, yo le quiero consultar eso. Está ahí como peleado. Porque se dice, no, masa ya está en el balotage contra mi ley. Y lo están diciendo las mismas encuestadoras que pifiaron todo. Que decían que ganaba la reta. Exactamente, que pifiaron todo, que decían que ganaba la reta por amplio margen en la interna de Juntos por el Cambio. Y después de una devaluación brutal, no entiendo por qué la gente después de pasarla todavía peor después de las PASO, va a decir, bueno, no, hay que votar a masa. ¿Cómo lo explica usted, embajador? No, a mí no me lo pidas. Pedí la explicación a la gente. No, no, a usted lo pide. No, no, me di la explicación a la gente. Pero ahora, hay un tema, ¿no? Yo quiero compartir brevemente una pequeña anécdota que me ocurrió ayer. En el 2009 votaron a Denarváez, querido. Chicos, se esfumó la pasta frola. Sí, no quedó nada. No quedó una sola porción. Cami, me parece que tiene un negocio ahí para explotar, Cami. ¿Se acuerdan que trajo un budín de banana que era espectacular? Que eran unos brownies. Sí, sí, sí. Que no eran brownies locos. Se dan cuenta que estamos volviendo a cierta época del trueque. Este sabe cocinar, ¿viste? Claro, claro. ¿Le puedo contar la anécdota que me pasó ayer cuando salí de visitar a mi padre? A ver. Entro a un kiosco. Una señora, increíble, ¿eh? Una señora con un paquete, un atado de cigarrillos, mal hábito, pero bueno, cada uno es libre. Y un encendedor. Sí. El encendedor, dice, ¿cuánto sale este? 270 pesos. ¿Qué? Dije yo que estaba ahí esperando para comprar una golosina Vicenzo. Me pareció un disparate, 270 pesos, un encendedor. Como no fumo, no sé cuánto sale. Me dijo, no, no, está barato. Me dijo la señora que lo estaba... Este es uno de los kioscos de estas 10 cuadras. Mirá vos. Uno de los kioscos de estas 10 cuadras que más barato tiene los cigarrillos y el encendedor. Le digo, qué increíble. Bueno, me voy caminando y ¿sabe cómo me remató la frase? Me dice, está increíble cómo subió todo. Imagínese cuando gane mi ley. Ese fue el remat. Claro, no, porque estamos bárbaros. Imagínese cuando... Estamos en Aruba. Estamos en Aruba con este gobierno. La verdad que la estamos pasando bárbaro. Bueno, pero eso... Yo no sé cómo... Todo el mundo espera como ese escenario de la... No, la estamos pasando en México. No, pero sí, sí. Todo el mundo espera el desencadenado. Somos un experimento social. Es rarísimo. Yo te digo que vengan los científicos a... Somos ranas cocinándose a fuego lento. Es rarísimo. Y flaco, estás cocinándote. No se dan cuenta. Porque estuve averiguando también precios de unas cabañas en la costa. Ah, no. Bueno, Turco, lo suyo es muy sofisticado. ¿Se quiere autofragelar? ¿Estás haciendo meter un finde? Mirá, mirá. Fíjate con los chicos. Cabañas en la costa. Estoy asustado porque no sé lo que va a pasar acá. Imagínate que hoy nos sacudieron un 36% de aumento de cloro. O sea, un delirio. Y encima ya va a haber faltantes de cosas. Vos si hoy vas y querés comprar, no sé, 100 kilos de cloro, no te lo venden. Es así. Están empezando, viste, a darte poca cantidad en las cosas. Bueno, un desastre. Así que no sé, la verdad. Pero sí, se los respeto así. Despreocupate. No hay problema. Y te mando un... No una factura, sino que te mando directamente un mensaje en el que te digo que esto no tiene retoque. Y te lo mando por mail y así ya le queda. Perdón, hay que ir al oráculo para resolver. Cada uno está, bueno, tratando de sobrevivir. Creo que el oráculo es Mabel. Claro, sí, sí. Necesitamos a Mabel, ¿no? Mabel hace mucho que no viene, Mabel. Difícil. Mabel, Mabel, vos que viviste la hiper, viviste el uno a uno. Viviste, viviste todo, Mabel. Esta es una combinación de todas las crisis, señora Cristina. ¡Ay, qué buen título, señora Cristina! Muy bueno, muy bueno. Sí. ¿Por qué esta distancia, Mabel? Y el actor principal, ¿cuál es de todas estas crisis? El peornismo. ¡Ay! El peornismo. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Ves que Mabel está... Sí, señores. 1975. Sí. Desorden económico. Con Elizabeth. Desorden con la chabela. Desorden político. Año 89. El peornismo agitando. Bueno, esta vez les toca a ellos de lleno. Claro, claro. ¿Y saben qué? ¿Qué? Van a tener la suerte de que nadie los quiere voltear, sino que los quieren ver terminar el mandato hechos pelota. Ven, Mabel, no pierdas el glamour. Cuidado, cuidado. No quiero que se vayan antes. Ahora quiero, como Daddy, que terminen el partido y se vayan insultados por las dos tribunas. ¿Qué? Se le cumplió, señor Daddy Brieva. Con su partido, el peornismo. Mabel está... ¿Ya se ve afuera del balotage? No, no, no. Para nada. ¿No? Para nada. ¿Por qué me dicen? Porque la noto de capa caída. La noto bajón. No. No festejo antes de tiempo, que eso no es cosa. Ah, bueno, bueno, bueno. No quiero ser exitista. ¿Como quién? ¿Como quién? Quiero esperar a ver qué dice el señor Melconian. Claro, muy bien. Muy bien. ¿Y qué opina eso de que Macri no participe en la campaña? Mejor. ¿En serio? Ay, Mabel. Yo la hacía más macrita que Juliana Guardi. No, mejor, mejor. Mejor. Porque Patricia no es ninguna títere. No. Epa. Epa, epa, epa. El líder. Señor expresidente, viaje por el mundo. Juegue bridge. Sí, juegue al bridge. No me hagas. Y hable bien de la Argentina. Qué bueno. Diga que hay que invertir en la Argentina. Para eso lo queremos. Claro, claro. Mejor afuera que hace menos daño a dentro. La más halcona que nunca, ¿eh? Mabel está tremenda. Mira, estás encendida. Estoy con mi candidata que es Patricia. Qué bueno. Por supuesto. Siempre fue su candidata ahora que ya pasaron las internas. Siempre fue, ¿no? Siempre. Claro. Siempre. Disimulabas ecuanimidad entonces. No. Tenías que disimular. No, no. Que obligaban. No. Diga la verdad. Jamás estuve con el pelado Larreca. No, jamás. ¿Cómo Larreca? Jamás aposté por el pelado Larreca ese. Es verdad, es verdad, yo me acuerdo. Siempre estuve con Bárbara Díez. Siempre. Ah, claro. Yo le leí al Instagram a Bárbara Díez y decía, este no puede llegar a presidente. Siempre estuve con ella. Y le escribe, le escribe por... ¿Oficio de troll? ¿Oficio de troll? No, no, no. No la quiero molestar. ¿Se acuerdan la película? Mira, no vas a ser presidente en Twitter de Concuentas Salinas. Hashtag, no vas a ser presidente. Y tu amigo Massa tampoco va a ser. Se acuerda la película de esa. Tu amigo Schiaretti tampoco va a ser presidente. Está rara como encendida. Sabelo. ¿Qué pasó? ¿Para qué me llamaron? No, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Están temblando? ¿Vas a fiscalizar? No, ¿cómo ensobrados? No somos ensobrados. ¿Cómo ensobrados? Si hay algo que no somos es eso. ¿Usted va a fiscalizar en las elecciones? No, demasiado esfuerzo fiscalizar. Claro, claro. Lo que sí que es bueno es que se va a votar. ¿Con qué boleta se va a votar en la ciudad? Ah, se abandonó. Un solo sobre y con dos boletas. Van a estar cortaditas. De la mano izquierda va a tener la del presidente. Dios mío. De los presidentes. Y de la mano derecha va a tener... Pero van adentro del mismo sobre. Exactamente. Claro, claro, claro. Qué simple, ¿no? La reca. Para que esas maquinolas. Está enojada, ¿no? La complicaron a Patricia. La complicaron a Patricia. Quería votar a Jorge Macri y le salía a Santoro. Bueno, Jorge Macri, todos juntos por el cambio, sacaron 55 puntos. Un récord. Todos unidos triunfaremos. Qué momento. Voy a repetir un mantra peronista. No me agarres ir. Todos unidos triunfaremos. Es así. Ahora tenemos que estar todos juntos. Mabel, ¿sos la jefa de campaña entonces? Sí, sí, claro. Mañana en Córdoba presenta, ¿no? ¿Eh? Lo de la Fundación Mediterránea. Sí, claro. Sí, claro. La Mediterránea con Melconián. En su casa central, ¿no? Seguramente. Estará toda la banda de la Fundación. Sí, sí. Y van a hacer un asadazo seguramente ahí en la Casa de los Astori. No es momento, señores. Pero lo van a hacer. ¿Cómo? No le digo, Mabel. Es momento de dar un gesto a la sociedad. La gente se está muriendo de hambre. Bueno, pero... No coman asado porque el pueblo la está pasando mal. Muy bien. Lo mismo. No festejen con globos. Eso fue el 2015. Es tan salida. Bueno, bueno. Saquen tan biónica de los búnkers. Ay, ay, ay. No hay nada que festejar. No hay que ponerse a trabajar. ¿Qué música ponemos? Ninguna música. No es momento de poner música. Es momento de trabajar y dar respuestas. Bueno, pero Chano le trajo suerte. Lo mismo que Gilda. Chano, justamente. Que chocó todo. Mabel, escúchame, Mabel. Por favor. Escúcheme, perdón, Latutie. Un búnker, por ejemplo, sin música, no es un búnker. Tiene que haber música. La marcha de San Lorenzo va a poner, Mabel. No, pongan el himno nacional. Que es la música que nos hermana a todos. Y le pongan el himno. El himno nacional, señores. Es la única canción que nos tiene que unir. Así como la bandera argentina. Como las marchas del Sí se puede del 2019. Muy bien. Señores, por favor. La única bandera era la argentina. Y lo dimos vuelta y Mauricio se fue en andas. Muy bien. Está tremenda, ¿eh? Pero, ¿cómo se va a ir Alberto Fernández de La Rosada? A patada se va a ir. Por favor. Qué tremendo, qué tremendo. En panda se va a ir. Totalmente. A propósito, presidente, ¿cómo anda? No. Hoy apareció. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Se despertó, presidente. ¿Cómo anda? Sí, hoy estuve... Hoy encendido igual, ¿eh? Claro, claro. Esto es como Goodbye Lenin, ¿no? Sí. Es muy buena. Era una de las películas favoritas de Cristina. Se merece cobrar Cristina y Nelson un bono por el pase que hacen. No. Así que espero... Eso también, no, no. ...que Figoli, que tanto ha ganado con Luis Miguel, le dé un bono a Nelson y a Cristina. ¡Que no se la quede toda para él! No. ¡Por favor! Presidente, no se meta en las empresas privadas. Esa no es su competencia. ¿Qué sabe? ¿Cómo están los balanes? ¡Ya han ganado mucho! ¡Le toca ganar un poco menos! Ya arruinó un país. ¿Pero quién dijo ganaron mucho? Perdieron. Las empresas están cada vez más pobres. ¡Eh! ¡Ah, sí! Y no, no, no. Y bien que cobraron el IFE, ¿eh? ¿Esto qué es el IFE? No me dijeron, no, no, no. Me aceptaron. ¿Tomó algo? Bueno, escúcheme eso. Yo lo que le quiero es llamar a la reflexión. Es que por más que alguien cante una canción de rock y se tire los pelos, los pedos, los pedos, los pedos delante. ¡Eso no es revolucionario! ¿Usted está condimentado? ¡No! ¿Está condimentado? ¡Por favor! ¿Tuvo un almuerzo complicado? No, no, no. ¿De ahí en Catamarca? Es verosímil, es verosímil. Me pongo loco. Porque veo cómo le quieren vender espejitos de colores a los argentinos. Bueno, otro plan platita. La sociedad no resiste, presidente. ¿Quién le quiere vender espejos de colores? Los que se dicen liberales. Los que se dicen... Si usted ya... Escúchame, usted ya se gastaron todos los espejitos de colores, presidente. Pero me tocó la pandemia. Ya pasó. Después la guerra, la sequía. La guerra sigue, la sequía pasa. El colmo fue el alfa denigrándome en la casa de Gran Hermano. Todo eso tuve que soportar. Ay, presidente. Todo eso. Todos, pobrecitos. Y los argentinos, pobrecitos, los argentinos. Mi querida Fabiola también. Y Prosely Brum, que se peleaban. Y Franciquito, ¿no? También. Pendejo de mierda. Por el momento más inoportuno llegó. Con lo que están los pañales. No, no, no. Es verdad. Para que los parimos. Y no hay, para colmo. Claro. Es que menos quilombo me ocasionó fue Dice, al final. Sí. ¿Usted salió a hablar de las medidas porque se lo pidió el ministro? ¿Dónde está Cristina? No sé. Es buena pregunta. ¿Dónde está la vicepresidenta? Muy bien, muy bien. Yo lo aplaudo. Muy bien. Es una vergüenza. Es una vergüenza, sí, sí. No puede ser que esté escondida. Que salga a hablar y a hundir, a apoyar a su candidato. Bueno. Tendrá faringitis. Porque está su candidato. Estoy disfrazada como majul. Ahí va. Poné la cara, Cristina. Porque yo ya no pienso poner más la cara por vos. Pero, presidente, no quiera salguito para el programa Nelson en Tene. Porque no lo va a invitar más, Nelson, ¿eh? No lo invita más, ya no... Por favor, mirá dónde llegamos por tu receta keynesiana. Lo que decías en la presentación del libro. Plan Gelbar. Mirá, lo transformaste a Sergio en Gelbar. Espectacular, espectacular. No se haga el libre pensador que se pasó el gobierno genuflexamente. Claro, claro. No se haga el libre pensador ahora que está por irse. Y a los gobernadores les digo, es fácil ahora hacerse rebelde, ¿eh? Ya están viendo cómo le dan concejales a mi ley. Me hubieran apoyado a mí, tanto que decían con los gobernadores. Que vas a poder independizar de Cristina. Y si usted lo apoyaron. Ahora se hacen los machos. Pero usted nunca se hizo el macho. Ahora se hacen. Ahora dice mamá la guerra. Caray. Pucha. Le va a agarrar algo, presidente. Lo apoyaron a usted hasta Vicentín. En las provincias se niegan a pagar el bono. ¿Te das cuenta? No pueden ni ordenarle a provincias peronistas pagar un bono. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora se hacen los que quieren cuidar el gasto. ¿Ves? ¿Ves lo que contó Santiago Fioriti en Clarín? Sí. En el domingo. Y como que usted estaba con mucho tiempo libre. Y le escribió un periodista. Y dijo, veníte. Y estuvo dos horas y media. Y contó que está revisando las causas de Cristina. Está mucho en el Instagram. En el Instagram. No, no, lo llamo y le digo, vení, vení. Claro, entonces no tiene nada que hacer. Un domingo a la tarde. Tenga cuidado con los fueguitos. Claro. ¿No? Con los fueguitos, con las que sigue. No, no, muchas cosas. Con la gente que sigue. Claro. Bueno, bueno. Una cosa increíble. Con la gente que sigue. Y las argentinas. Y las argentinas. Sigo esto. Tenga cuidado con lo que sigue. Pero un domingo a la tarde no es un día familiar, digo, para pasear con el hijo. Lo peor de un domingo a la tarde es estar con la familia. ¿Por qué? Te deprime más. ¿Cómo? ¿Está viendo? ¿Qué dice? La cantidad de reclamos que te hace la familia. Presidente, ¿estás sufriendo depresión, presidente? Sí. No diga. Por ejemplo, ¿qué reclamo le hacen? Claro, ¿qué le reclaman? Nunca estás en casa. Y bueno. Tenés que dialogar más con tus hijos. Espera, espérate. Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Por favor. Muy bueno. Ahora es raro, ¿no? Que el nene le haga esos reclamos porque no habla todo. No, esa es mi querida Fabiola. Fue Fabiola. Fue Fabiola. ¿Por qué está tan enojada Fabiola? Presidente, ¿qué planea...? ¿Por qué no le dimos otra teletón? Quería volver a hacer una teletón como la que hizo con Mariana Fabiana y con Guido Casca. ¿Se acuerda? Presidente... Y no, yo tuve la oportunidad otra vez. ¿Qué planes tienes para enero? Largo plazo. ¿Por qué hablo en una ruta hoy? Que estaba caliente el asfalto. Sí, sí, sí. ¿Por qué hablo en una ruta? No es plan platita, es plan justicia. Pero la gente va a pensar, este tipo se quiere ir. Y es justicia legítima. ¿Epa. ¿En serio? Pero, presidente, la conferencia en la ruta da la sensación de que usted se las quiere tomar. Es así. Dicen que viajando fortalece el corazón. Es muy bueno. Puso la mesa en medio de la ruta. Una cosa increíble. Es plan justicia. Las cosas que están diciendo de usted, presidente, en este momento. Gracias, gracias. Los 3100 seguidores que tenemos en YouTube. Es increíble. Saludamos a todos. Bueno, vamos a saludar a Eduardo Oscar, a Mario Ricciardi, a Esteban Velasco, a Mirta Aranda, a Alicia Escaiano, a Lucas Moreno, a Rubén Cusumano, a Antonio Pérez, a Nora de Villa del Parque, a Roberto Arancibia, Lucía Cavalcante, Pablo Torrijo, Mauricio Marina, Ale Jalil, Carla Signorelli, Rosana Firpo, Jesús Rodríguez, por supuesto, el amigo de Cris, Paz de Luz, Carlos Gómez, Daniel Petty, Liliana Martín, Gustavo Presa, Telma Piscina, Rosana Soria, Rita, María Laura Bismara, Pablo Prieto, G. Bueno, ya estamos, me parece que ya estamos con la mayoría. Bueno, un montón, sí, sí. Los que nos olvidamos van para mañana. Y ahora nos piden, claro, sí, pero a todos un beso enorme, ¿no? Por supuesto. Totalmente. Es un gran momento para que aparezca un Jesús Rodríguez. Sí. Y Carlos no desidea, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cómo te va? Hola, Charles. ¿Cómo te va? América Jiménez. Bueno, guay. Un beso grande para Silvia Esther, que nos escucha siempre. Fabián Fiore dice, hola, gracias por hacernos reír, saludos desde Pilar para todos, abrazos. Las Mabeles Orientales. Ah. Él dice que el Santo Padre no le podrá prender velones a la Virgen de Satanudo sin pensarle novenas de aquí a octubre para que se desate el nudo de su país argentina y que gane Patricia, que es la más demócrata. Mirá, 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 qué mensaje. Mirá las Mabeles de Uruguay. Mirá, con todo, con todo, con todo. Mirá, mirá que va a estar complicado su viajecito el año que viene, si no. Claro. Dice, para el Santo Padre. A la Argentina, claro, va a ser difícil, va a ser difícil. ¿Lo hará? ¿Va a estar complicado? ¿Lo hará? Si gana a Miley, ¿lo hará? Pregunta, ¿eh? Pregunta de valor, sí. El amigo de Platón y Costeve también nos escucha siempre. Ah, en el camino de Platón. Walter también, desde Mar del Plata. Hugo Lombardi dice, abrazo a la mejor mesa de la radiofonía argentina. Gracias. Claro. Espera, Carlos, dejame hacer una pregunta a Gustavo. Gustavo, ¿qué piensas de los gobernadores peronistas que no van a pagar? Excelente. Están en un momento de ultra independencia. Ah, qué felicidad. Guarda que son aportantes. Por eso. Guarda que son aportantes. Muy bien. No puede rayarlo usted. Tomando una decisión acorde al federalismo. Ellos tienen que decidir si aportan o no. Te lo milita, te lo milita, pasa, pero primero están los principios. Claro, claro. Permítanme también... Que se corte el bono, pero no el auspicia gobierno de Entre Ríos. Claro, lo primero es lo primero. Bueno, permítanme ahora una postilla, preguntarle a Luis de Lía por su propuesta para el servicio militar. Sí, señor. ¿No se derechizó un poco? No, para nada. Para nada. Cuéntesela un poquito a quien no la conoce a lo mejor, porque fue una cosa así. Servicio militar obligatorio a partir de los 18, como hace Maduro, como Fidel, en Cuba. Pero antes cuando lo proponía... La salida es militar. Pero escúcheme... Si lo hubiesen dejado a Milani, hoy tendríamos un ejército nacional y popular, y tendríamos la oportunidad de suspender estas elecciones para evitar el avance de la derecha. ¿Cómo atrasa? Pero de Lía, cuando proponía a Patricia Burris el servicio civil y todo, usted la trató de todo. Derechosa. ¡Qué facha! ¡Nos quiere matar con las tasers! ¡Facha! Y ahora, y ahora... ¿Qué pasó ahora? Y ahora, bueno, pasa que golpearon a mi puerta. Claro. Sí. Se puede acabar, ¿no? Unos chorritos del bar, ¿te das cuenta? Eh... Sí. La vivió en carne propia, ¿no? Claro. Hasta que golpearon a mi puerta y ahí dije... ¡Oh! Claro, usted dijo, soy Luis de Lía, y le dijeron, ¿qué Luis de Lía ni Luis de Lía? ¿No es cierto? Y ahí de golpe dije, te amo, Vicky Villarruel. Criaron chacales. ¡Claro! ¡Mami! ¡Tremendo! ¡Mami! ¡Tremendo! De golpe pega la vuelta, ¿no? Claro, y todo pega la vuelta. Sí, sí, sí. Un saludo también para el amigo El Karma, que dice firme junto al mejor pase de la radiofonía argentina. ¡Grande! ¡Carma! Muy bien, muy bueno. Caminando por las calles de La Plata con auriculares escuchando Rivadavia. Le decís a Viviana que ponga la pava, dice Jorge. Mira. Bueno. Fabián Fiore, bueno, también nos saluda. ¿Quién más? Antonio Oro, dice, hola, bella tarde, saludos a la mesa, un beso de las chicas. Mira. Necesito. Bueno, muy lindo. Vamos, vamos. Cris. Un beso sonoro de Cris. Perfecto. Ahí va, un beso sonoro. ¿Para quién era? Antonio Oro. Antonio Oro. ¿Algo que ver con el grito? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Ahí está. Muy bueno. Dos besos diferentes. Sí, muy bueno. El amigo Carlos desde Dallas, Texas. Mirá. Mirá que bien, ¿eh? Qué lindo. Mirá vos. Alicia, Nora también, fanática de las Mabeles. El amigo Dan Lacadé también nos manda saludos. A ver qué dice acá. No, no, sí, me pareció que... No, no, no. Por él. Perdón, y Carlos tiene pastafrola también para comer ahí, la última porca. Sin basurita, Carlos. No, muchas gracias. Ayer mataste en el Politiama a Carlos, ¿eh? Sí, y vamos a seguir todos los martes a las 20. Y atención porque en septiembre vamos a agregar 23 y 30, que son sábados. Dos sábados ahí. Muy bien. Muy bueno. No, Carlos. Pueden ya comprar las entradas antes de que aumenten en plateanet.com. Para celebrar la primavera con ustedes. Muy bien. Muy bueno. Es muy bueno el pase como siempre, dice Marcelo Becerra. Te dejo uno de Jaimito. La maestra le pregunta, a ver, Jaimito, decime qué medio de transporte es el más rápido. La lengua, señorita. Ah, la pelota. ¿Cómo la lengua? ¿Por qué, Jaimito? Y porque cada tanto escucho a mi mamá. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Escucho a mi mamá. Mi mamá. Es la hora, referido. Que a la noche le dice a papá, dale con la lengua, así llego más rápido. Ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no.